Vamos a apostarle porque San Luis tenga y genere las condiciones necesarias. Sabemos que el gobierno del estado tiene un interés grande, muy muy importante y seguramente hará las gestiones, hará los esfuerzos porque el equipo de San Luis no continúe seis meses sino continúe muchos años más y que justamente tenga un arraigo importante tenemos los chiquitines, las nuevas generaciones que cada día se identifican más con el equipo, con los jugadores cuando van a verlos a los entrenamientos, a la presa, cuando van a ver algún partido con sus papás que los llevan al estadio, Lastra Ramírez, es algo fantástico, socialmente nos trae un beneficio muy muy grande. ¿Y deportivamente también sería un perjuicio que se fuera el equipo? Deportivamente lo que San Luis perdería y que lo pudiera ganar Puebla justamente creo que es algo de un interés social muy grande y que justamente sabemos que el gobernador y el director del instituto habrán de hacer las gestiones y los esfuerzos para que el equipo quede por mucho tiempo más aquí en San Luis. ¡Suscríbete al canal!